Tener jornadas laborales sanas es fundamental para el bienestar tanto individual como colectivo en el entorno laboral. De acuerdo con investigadores, la reforma que se propone para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales es necesaria para garantizar un descanso digno y los derechos de los trabajadores. El trabajador tiene derecho a invertir ese tiempo con sus familias. Imagínate un solo día a la semana tener la posibilidad de convivir con tu familia. Yo creo que lo que estamos de frente es una política laboral, sí, pero una política laboral que tiene un sentido de justicia social. Una jornada laboral equilibrada y saludable contribuye a preservar la salud física y mental de los trabajadores, evita el agotamiento, el estrés crónico y reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con el trabajo, como el síndrome de burnout. También aumenta la productividad y eficacia. Los trabajadores son más capaces de concentrarse y realizar sus tareas de manera efectiva cuando están descansados y no sobrecargados de trabajo. Además, fomentan un ambiente propicio para la creatividad y la innovación. Los beneficios son para la salud del trabajador, pero no solamente para la salud del trabajador, sino también para los espacios de convivencia que pueden generar trabajadores y trabajadoras. Por eso, insisto, la cuestión de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas es una cuestión de justicia social hacia los trabajadores, que tengan la posibilidad de que ese tiempo lo puedan invertir con sus familias, lo puedan invertir con sus hijos, que tengan la posibilidad de recuperarse. Porque si no, entonces estamos explotando de manera extrema a nuestros trabajadores y trabajadoras. El estado de Querétaro se coloca en la posición número 23 a nivel nacional con el mayor porcentaje de población ocupada que trabaja más de 48 horas a la semana. Esto de acuerdo con un reciente análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. La prevención de enfermedades es otro punto a considerar, lo cual también ayuda a tener una mejor eficiencia y rendimiento en los centros laborales.